En el barrio Los Álamos de Espeleta te quiero mostrar este mural que ha sido seleccionado como uno de los más impactantes del mundo. Entre siete que se han elegido de diferentes ciudades. Es un sitio holandés que todos los meses hace esta selección con un contenido social, obviamente. Y esto es parte de un programa que se está realizando en distintos barrios del municipio de Quilmes. Ya se hizo una experiencia piloto en la isla Maciel con muy buenos resultados, una manera también de incorporar a la gente a que participe de estos proyectos. Y bueno, también de embellecer lugares muy carenciados que no tienen posibilidad sino de mantenerse de otra manera. Gerardo Montes de Oca es quien está a la cabeza de este proyecto y contanos de qué se trata y cómo ha sido, bueno, que este mural ha trascendido tanto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gerardo. Este proyecto se llama Pinta tu Barrio. Tiene como objetivo llevar el arte urbano a los barrios. Hace tres años venimos trabajando en Isla Maciel con el proyecto Pintó la Isla. Y tiene como objetivo transgredir, digamos, el tema del estigma que tienen estos barrios, estos estigmas negativos. Poder llevar el arte a los barrios hace que los lugares empiecen a tener otra notoriedad y otro protagonismo, ¿no? Bueno, a ver, Gerardo los está escuchando. Te quería contar de qué se trata en este caso puntual. Mira, este auto quemado, abandonado, que fue tomado también como parte de esta obra para ser pintado en esta pared. Es enorme, ¿eh? Les cuento, la artista que lo ha pintado, la muralista, en este momento no está en el país, lo posteó y tuvo mucha, mucha repercusión. Paula, ¿cuánto lleva pintar ese mural? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo está, Gerardo? Y el mural, este llevó tres días. Los artistas pintan muy rápido, estos tamaños son impresionantes y eso es lo que tiene llamativo. En poco tiempo se genera un resultado, digamos, como monumental y para el barrio realmente la transformación y el impacto que tiene eso en la gente es recontra positivo, ¿no? ¿Puedo preguntar cómo es? Estás hablando del impacto en la gente en el barrio. O sea, si la gente se involucra porque de repente llega un artista, un artista plástica, hace esa obra de arte ahí al aire libre, primero si se la cuida y después si la gente se interesa, va, quiere participar. Mira, la gente tiene una aceptación total a esto, los murales los cuidan, participan, de hecho acá en el barrio de Los Álamos hay toda una comunidad de gente que si bien no pinta murales, está el centro comunitario de Los Álamos donde se generan deportes y bueno, ahora este fin de semana se pasa en el cierre del año. Un poco el objetivo es poder enaltecer todo eso que se está haciendo y bueno, el mural lo que hace es un poco abrir la puerta a que el barrio se conozca. Tened en cuenta que esta artista, Milu Korech, es una artista mundialmente reconocida, viaja por todo el mundo pintando, es argentina, nosotros tenemos muchos artistas que exportamos al mundo, gran calidad de artista y la suerte de poder traerlos a los barrios es un poco para, bueno, para darle otro valor agregado, ¿no? Gerardo, muchas gracias.